Ya escuché esta historia una y otra vez Sí, a tus otros amigos conocer Es cierto, sé la historia y no me gusta como es Es genial a tus otros amigos conocer Ya me escondó de mí el que pudo ser Me he perdido algo, díganme qué Qué tanto ha jugado, qué tanto fue Conozco su vida al derecho y también al revés Oí la historia tanto que no de hablarle a dos A qué honor al fin conocer a los que amo ¿Quién soy? ¿Qué quién soy? Yo mismo te lo diré Soy el perdedor de un juego que ni siquiera jugabas Juguemos otra vez, esta vez ganaré Preparence, voy a ganar, listos todo, ya voy La misma historia ya he escuchado una y otra vez Es estupendo, a tus amigos destruiré Es cierto, escuché la historia y no me gustó el final Es un placer a tus otros amigos poder 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 Poder